Ey, este es un mensaje, papés o falsos, que te dan la mano, esto es pa' la raja y dicen ser tus hermanos Ey, tú te haces ser mi hermano, pero habla feca y de que sirve eso en vano Si es real conmigo deja el rebano, si, y aprieta el saludar la mano La voz se ronca y por eso no es la adecuada, mi vocabulario y mi letra son guimetadas Si fumo hierba, mi mente se pone más relajada, pero hay tantas incoherencias en este mundo que ya no creo en nada Causa a la firme, no creo en nada, no creo como un judío, perdí la fe, creo en Dios pero no creo los supuestos santos que inventé Me haría mejor a mí mismo, por eso no me alejé, no me junto con ellos porque no conozco la palabra esta fe No conozco, tanta mierda ya me relaje, empecé de último con lo mío, ya lo se alcanza, ya me superé Baby tenga que fume un poco, pero a poco a poco se prende el foco, de empilar me logro Una nota la anoto, ya no me conformo, ya me tiene loco, la coca se me queda en el moco, de nervio me toco No confío en mi propia sombra, yo sé que te asombra, esconde el fierro bajo la alfombra Ellos con los que hablan no se conforman, así nos demuestran lejos que eres, te agarran del horno a su leyenda, su mundo entorna Siempre diré que soy de un caserío y el hecho que roben por acá nos dice que formé parte del lío Tengo claro quiénes son los míos, los fecas cagando el cerebro ya están vacíos, de gusano calco mío Paran pendiente a mí, pero lo que hago no te sale a ti Te copié hasta la forma de vestir, solo odio, logro sentir Soy humilde y por eso brillo, más fuerte que el aluminio sufre el tormento, el delirio Yo sé que tienes familia pasando frío, es mejor que salgas a vivir lo no vivido Esto lo hice en desahogo, quise uno de ustedes de cambiar su mente el logro No quiero que pienses de la película, no soy el ogro, me falta mucho y por eso no me sobro El Fercho Perú Curi Music con la crew Los Adelpo Ambrosine, representando la venta baja Hasta Amazonas, mi barrio San Juan, lo mío, tú sabes Ah, ah, ah